Auxpicia la Mesa del Mundial. Coca-Cola. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Estamos arrancando otra Mesa del Mundial ya en las semifinales. Primer partido que tuvimos la oportunidad de ver en la jornada de hoy entre Bélgica y Francia. Partidazo que ya vamos a estar compartiendo en este resumen del Mundial. El resumen de Rusia 2018. Pero también tenemos un invitado con el que vamos a estar hablando de fútbol, por supuesto, de su carrera. Y obviamente hablar un poco de este Mundial, lo que ha dejado hasta ahora. Se ha confirmado en la jornada de hoy que Sampaoli sigue siendo el técnico de Argentina. Que no solamente de la selección mayor, sino que también va a estar trabajando y va a ser el técnico del sub-20. Bueno, varias cosas que han surgido en la jornada de hoy relacionado con el Mundial, relacionado con la selección argentina. Y por supuesto esperando que para el próximo Mundial estemos... No, próximo Mundial. Ahora, el año que viene. Que tengamos una buena Copa América y para eso seguramente se va a tener que empezar a trabajar desde el vamos, ¿no? Desde ahora. Así que bueno, veremos cómo va la selección argentina. Y en este programa, como les decía, vamos a estar con el resumen de este primer partido de las semifinales de Rusia 2018. Bueno, acá tenemos la pelota del Mundial. También la camiseta de la selección argentina. Le había comentado que lo vamos a estar sorteando. Pero le había dicho que lo íbamos a hacer el lunes 16, que es el último programa de la mesa del Mundial de este ciclo. Y como hay tantos, pero tantas personas que han compartido la publicación del Facebook. El Facebook, digo, del canal, Canal 7 Neuquén Telefe. Así se llama, 7 con letra. Ahí buscás el posteo donde está la pelota, donde está la camiseta. Y lo compartís, pones me gusta, pones tu nombre y las últimas tres de tu documento. Bueno, tanta gente ya lo ha compartido que con la producción tomamos la decisión de hacer el sorteo mañana. Mañana sorteamos la pelota y la camiseta. Así que entrá al Facebook del canal, compartí la publicación, poné me gusta a esa página. Y mañana tal vez tu nombre salga al aire y de esta manera te hagas acreedor o de la pelota o de la camiseta. Ya vamos a estar comentándolo a lo largo del programa un poquito más. Vos ya sabés que en la ciudad de Neuquén se está construyendo el primer metrobús de la Patagonia. Para terminar la obra a fin de año, se corta el tránsito a lo largo de la Avenida del Trabajador. Prestá atención a los cortes que se están implementando. La obra del primer metrobús de la Patagonia avanza a buen ritmo y esperamos terminarla antes de fin de año. Por este motivo vamos a proceder al corte total de la Avenida del Trabajador desde calle Necochea hasta calle Valdivia. Diez líneas de colectivos modificarán sus recorridos y se va a instalar un servicio especial de recolección de residuos. Agradecemos desde ya su comprensión. La ciudad cambia, tu vida cambia. Municipalidad de Neuquén. Y así llegamos a nuestra primera pausa. Consejos comerciales y a la vuelta ya estamos con nuestro invitado del programa de hoy. ¡Suscríbete al canal!